Hola Laura, ¿qué tal? Ahora sí, ahora sí. Es que antes te llamaba con otro nombre, son muchas. No te preocupes. Oye, que nada, que es la primera vez que nos vemos. Es la primera vez, o sea, y eres la primera concursante de esta nueva edición de la Isla de las Tentaciones que va a pasar por el último. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Acabamos de comer, estoy aquí con una amiga y muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo valoras el paso por el programa? Pues lo valoro positivo. Siempre, al final, yo creo que de toda una temporada mala sacas algo bueno, el programa es muy duro, pero al final, tanto si sales o no con tu pareja, va a ser siempre positivo. ¿Con qué momento te quedas? Bueno, todavía falta por ver muchas cosas, pero ¿con qué momento te quedas? Porque yo lo he hablado con Sandra Barneda, hay momentos altos, bajos, con mucha fuerza, con mucha tristeza, con muchas alegrías. No os voy a decir mi momento porque aún no ha salido, ya lo veréis, pero creo que se va a notar mucho el momento en el que yo... el momento, digámoslo ahí. Va a haber un momento en que vais a decir, vale, pues yo creo que este es el momento más importante para Laura. Claro. Oye, Laura, ¿cómo estás actualmente? ¿Cómo está tu corazón? Mi corazón está bien. Es que no puedo responder esas cosas, si sois malos. Pero bien, todo bien. ¿Estás feliz? Estoy feliz, sí. O sea, estás feliz totalmente, ¿no? Totalmente feliz. Oye, ¿qué tal tus compañeras? Muy bien, muy bien. Creo que están currando todas a tope. Hoy quedé con Lidia y con Marina, que nos vamos a ver como una actuación, una cosa así, y muy guay. Sí que es verdad que Naomi y Elena, pues menos, porque viven lejos y es una putada, pero bueno, a ver si se vienen a Madrid. Claro, claro. Oye, ¿cómo está Alejandro? ¿Esa pregunta? ¿Está bien? Ahí no puedo. Que yo sepa si. Ahí no puedo entrar, ¿eh? No me saquéis. No te saquéis, tú te sacamos. No, porque no puedo decir si estoy con él o no. No, no, no. Pero bueno, ¿cómo está? ¿Bien? Pregúntaselo a él. ¿Se lo pregunta? Se lo voy a preguntar a él cuando lo vea. Pregúntaselo, pregúntaselo. Oye, ¿qué de cierto hay de los comentarios de Sheila? Que es la actual pareja, bueno, entre comillas, la actual pareja de Mario, porque estuvo con Alejandro, claro. ¿Qué es cierto de todos los comentarios que dice? ¿Comentarios cómo? Sí, los comentarios que dice que, bueno, pues ella en el certamen te conoció a ti y bueno, y empezaste... Yo me enteré un poco por la historia de Sheila, cómo había sido... El proceso, ¿no? Exacto, cómo fue un poco eso. Yo al final, en ese momento, yo no estaba con Alejandro. Y hubo otra cosa que lo contamos en el programa, que me molestó más, que tal. Yo le dije, en su momento le dije que con Sheila creía yo que las cosas no las hizo bien. Que la tenía que haber dejado de otra manera, hablar con ella o tal o que cual. Pero que bueno, que es pasado, si ellos arreglaron, pues ya está. Claro, pero Alejandro le bloqueó de todo lado, ¿no? Es que yo no sé la historia, o sea, ahí no me voy a meter porque yo la historia de ellos no la sé. O sea, la sé por encima, pero cada uno tiene su historia, su versión. No, entonces tampoco hay un momento. Claro, claro. Pero con Sheila tú estás bien. O sea, tú no tienes relación, ¿no? Sí, no tengo ningún problema con ella. No tengo ningún problema con ella, ninguno. O sea, qué bien. Oye, juegas el fútbol, nos han dicho. Sí. Qué bien, ¿no? ¿Sabes que la infanta Sofía va a entrar un equipo de fútbol femenino? No, no. ¿Sí? Porque guay. Porque guay. Así que nada. Y bueno, ya para acabar, para ti, ¿qué es la infidelidad? A ver, la infidelidad yo creo que no es solo el sexo como tal. Hay mucho más. De hecho, en esta edición hablamos mucho, sobre todo las chicas, de que no es el hecho de darte un beso o tal, sino de la complicidad. De eso, de la conexión. Yo me rayaba mucho por... A mí me jodería más que alguien conectase que un polvo. O sea, sé que suena así. Te jode lo mismo, pero yo perdonaría un polvo y a lo mejor una conexión con alguien, ver que están acariciándose, que hay esa mirada. Yo ahí eso me rayaría bastante más. Pues nada. Laura, abogado. Ahora sí, te lo he dicho bien entero, tu apellido y todo. Perfecto. Sí, porque me llaman cada vez de una manera. Y nada, que eso, que muchas gracias. Nos vemos prontito. Y agarraros que vienen curvas con este edición. Que vienen curvas. Gracias.